El hambre aprieta entre los supervivientes del tifón Haiyan. Las tiendas que quedan en pie y cualquier fuente de alimento y agua son sus objetivos. Una multitud se reúne fuera del destruido aeropuerto, donde la ayuda comienza a llegar. No necesitamos compasión, solo necesitamos su ayuda. Queremos que el presidente venga a ver por sí mismo lo que está ocurriendo aquí. Queremos una brigada organizada y coordinada. Con el respaldo de un contingente de marines estadounidenses, cientos de soldados y policías están llegando para distribuir la ayuda, retirar los cuerpos y evitar los saqueos. Más de 10.000 personas han muerto tras el paso de una de las tormentas más fuertes jamás registradas. Olas de 5 metros y unos vientos brutales sacudieron Filipinas, dejando a su paso escenas apocalípticas. Estamos indefensos, necesitamos su ayuda. No tenemos agua, ya no tenemos comida, pero sobrevivimos. Y me alegro de que todavía estemos aquí. Si nos mantenemos fuertes, todo estará bien. Y en medio de la tragedia, una historia de esperanza. Emily y su marido caminaron varios kilómetros y llegaron al aeropuerto justo a tiempo de dar a luz. Llamó a su hija en honor a su madre Beatriz, que permanece desaparecida desde el ciclón. El bebé está bien de salud, pero Emily necesita ayuda. La hemorragia se ha detenido, pero la madre sigue en peligro de infección y sepsis, así que tenemos que darle antibióticos por vientra venosa. Por desgracia estamos sin ellos desde ayer. Los antibióticos orales para adultos también se nos han terminado. El tifón siguió su rumbo y ha debilitado hasta Vietnam. Aquí han tenido más suerte que sus vecinos. Los que han sido evacuados están regresando a sus hogares. Algo que no es posible para los cientos de miles de filipinos que esperan que llegue la ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!